Es que yo tengo que reaccionar a eso, se los juro. Parse, vean, de todas las polémicas y de todo lo que pasa y de todos los problemas, siempre hay algo bonito, weón. Lo bonito son estos que salen con estos videos todos estrambóticos. Padre, yo no supero este, weón, se los juro. Espera, 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 no escucho, no escucho. Parse, uy, weón, ustedes no saben yo cómo me reí, weón. ¿Sabes, weón? Tu fama está envuelta de polémica y hablar. Eso es lo que tú eres. Una persona Que en Twitch pone a hablar Yo me puedo ponerme también Que porque Durar 8 horas en una silla es mucho Para ti, yo también lo puedo hacer papi Y que yo no me voy a ponerme a hablar Ni a hablar mal de las personas Contrario, yo admiro a J.A.R. Contrario Admiro a la lienda ¿Por qué? Porque ellos son ejemplos a seguir No como tú, tú que Deciste famoso, tienes que invitar a la gente Para que vaya a tu en vivo ¿Por qué? Porque tú no puedes solo ¿Qué juegas? ¿Acaso qué juegas? ¿Qué mérito tiene? Aquí en Twitch, les voy a decir algo Tiene más mérito el IRL que jugar Pues, para que lo investiguen Si tú le preguntas a un streamer ¿Qué es más fácil, jugar o hacer IRL? Pues obviamente la respuesta es muy sencilla Porque obviamente, weón Jugar es, o sea, no le quita Uno el mérito a las personas que juegan Porque también hay muchos Muchos puntos de la vuelta Por ejemplo, una persona que juega como Simple El Counter Strike es una bestia Una persona que juega mucho un juego Ya es diferente Porque eso también es muy complicado Pero hay otras personas que juegan Y son graciosos Pero hay otras personas que sin el juego No son graciosos Porque, pues, obviamente El hecho de estar jugando Es un tema para hablar Tú puedes estar jugando Y la gente está entretenida Pero hablar tanto tiempo Es más complicado Porque tiene a la novia más bonita Porque tiene un carro de Rayo McQueen Pura y madurez Ay, no, parce Ay, no, vana Pero, ay, pero esto es Parce, la gente es muy rayada, weón O sea, mira la foto de perfil que tiene Parce, yo no sé si es un personaje Yo no sé, weón Yo, yo la verdad Ya no entiendo, bro Bueno, con respecto a este video Yo opino que JH Tiene la razón Él no es un personaje No es un meme Él es una persona con sueño Con... Parce, porque Ey, weón, de buena Fuera de charlas, papi Esto es indefendible La gente Vean, ya Yo les entiendo lo de JH Pero JH es una persona Que la gente le cogió mucho cariño, weón Y cosas así Bueno, todo bien Hay cosas que tampoco logro entender, weón Digamos, de toda esta polémica Y todo lo que está sucediendo Ya sin, en realidad Sin tirarle a JH Sino tirándole directamente A la gente que lo apoya Esa gente que tanto da la cara con JH Que tanto da la cara por él Es la misma que lo insulta Pero la que se ríe Él y la que lo hace llorar, weón Cuando el m***o está triste Es la misma persona, weón Entonces no sé cuál es el visaje, weón No sé si es que es más rabia conmigo Y aprovechan que JH me tiró O... O... Hay muchas cosas que yo no entiendo, weón Y pues Esto Es otra vuelta que yo no entiendo, weón O sea, no sé si esto será un personaje O qué vuelta será esto Pero es muy raro Miren esto Ey, miren este lugar tan bonito Las luces Todo decorado Y... ¿Quién soy yo? Soy Boja Para los que no saben Ey Es muy raro, weón Este es el mejor Hoy Vengo a dar la cara Por la tiradera Es el mejor, weón Este es el mejor De lejos, brother De lejos Ay, me ahogo Hoy Vengo a dar la cara ¿Por qué? Por la tiradera que ha hecho Wescon A JH Por Por el modo como Wescon Nos trata a nosotros Como la comunidad de TikTok Como niños La comunidad de TikTok Es una Lo digo así Y lo voy a seguir manteniendo Es la verdad, weón Es la verdad, literalmente O sea, ustedes mismos saben La gente que se vuelve viral en TikTok Si yo soy una Weón Imagínense Soy una Viral en TikTok Porque esa plataforma Solo viraliza Entonces Ahí está Porque yo estoy viral Mata ¿Sabes cuál es tu problema, Wescon? De que a ti te da envidia La gente que ha empezado desde abajo Tú eres un niño Que ha tenido todo Y que personajes como La liendra Como JH Que ha empezado desde abajo A ti te da envidia ¿Por qué? Tú eres niño de plata Un niño de papi, mami Un niño que A pesar de todo A mí me da mucha risa ¿Cuál fue el que me dio más risa? Esperen, esperen, esperen ¿Sabes, Wescon? Tu forma está envuelta De polémica y hablar Eso es lo que tú eres Una persona que En Twitch Pone a hablar Yo me puedo ponerme también Ese no era Ese no era ¿Cuál fue el que me ha habido risa? Y Wescon Deje de ser mal agradecido Con TikTok Y su comunidad Porque gracias a ello Tú te voy a Este es el que Hay uno de los que más me da risa Y este es uno de los que más me da risa Porque es como que Tiene muchas ganas de llorar Es como que Es como que La mierda está tan enojada Porque yo no le agradezco a TikTok Que está que llora, huevón Es el que más me da risa Y Wescon Deje de ser mal agradecido Con TikTok Uy, a mí el Wescon Me parece normal Imagínese que una vieja Que era O sea Ah, huevón Pues Me encontré una mamá De un seguidor En la calle ¿Sí o qué? Me tocó el vidrio Del carro Tin, tin, tin Hola, welcome Yo no entendía, huevón Welcome Yo, uy, esta vieja Habla mucho inglés Pa Yo, uy, esta vieja Le metí mucho a la bilingüicidad Qué vieja para Qué vieja para El span inglés, huevón Uy, papi Le metí durísimo Y me siguió diciendo Welcome Y me decía como Ay, yo tengo un hijo Que te apoya mucho Welcome Dame una foto La vieja me estaba diciendo Welcome Welcome Y yo pensando Que es que le estaba Metiendo durísimo Al inglés Porque gracias a ello Tú te volviste famoso Gracias a JH Porque nadie te conocía Ni yo Gracias a JH Fui ¿Qué? ¿Quién sos vos? Wescon ya tenía media De 15 mil, 20 mil viewers Antes de invitar a JH Miren, yo digo la verdad Yo cuando invité a JH La primera vez Yo creo que mis viewers Estaban rondando Entre 10 mil No 20 mil Creo que nunca había llegado A 20 mil Es más, creo que con JH Rompí un récord Una vez ¿Sí o qué? Tenía menos Hasta menos podría tener Pero yo lo digo, huevón El problema Aquí no hay ningún problema En que a mí me conozca gente Por otra persona Pero porque en realidad A una persona siempre La van a conocer Por medio de otra persona Eso es normal O sea, eso no es un insulto Cucho Pues yo eso no lo veo Como un insulto Porque, huevón Hay mucha gente Que me conoció Gracias a él A JH Y gracias a mí Yo he hecho conocer A otras personas O sea, eso es como Una cadena alimenticia Huevón Y depende usted De lo que haga Si lo hace bien o no Si a usted le va bien ¿Entiendan? O sea, yo por lo menos He crecido mucho Después de De todo este tiempo Me he mantenido aquí En la posición En la que estoy Y tengo una comunidad Muy fiel, huevón El caso de JH Es un caso muy extraño Porque A él lo conoce Mucha gente Demasiada gente Pero es como que Gente que en realidad No lo quiere Yo lo digo así En serio, huevón Porque perro Yo me voy a Twitch Y tengo un montón de gente Yo me voy a Vigo Y tengo un montón de gente Tú ves a JH Aquí en Twitch Y no tiene nada de gente Él en Vigo No tiene nada de gente Entonces es como que ¿Dónde está esa comunidad Tan grande? Porque es que perro Lo conoce todo Colombia Todo Colombia, huevón Eso es un caso excepcional Huevón Eso es un caso Uno en un miñón O sea, eso no se ve Es un fenómeno viral Impresionante Perro Pero aún así Él no ha logrado Tener esa comunidad Al principio creí Que era un personaje Luego de verlos completo Quedé pensativo Por ejemplo Este mano Es difícil creer Que sea así Véalo ahí O sea, hasta que llora Perro Te conocí Porque nadie te conoce Y gracias a eso Tú estás ahí Donde tú estás Así que no sea mal agradecido Y Huescon Parse, esto será verdad Huevón Gracias por los follows Difícil de creer Que este huevón sea así Parse, es que No sé, huevón Mira, o sea Es que suben muchos videos De JH Eso hace pensar Como que es un O sea, posiblemente Sea el primer Fan de JH O sea Estamos hablando Parse Esto puede ser vulnerable Y lo que sea, perro Pero es que La gente le cuesta Aceptar la realidad Huevón JH Lo consideran un meme Huevón Los mismos seguidores De él Lo joden Los clips virales De él Es donde él está llorando Donde él lo joden Huevón Eso es lo que yo me trataba De explicar Y la gente Pues uno dice algo así Y se enoja a la gente No entiendo el por qué Es primera vez Que yo veo Que alguien En realidad Es fanático De JH Porque vean Que lo trata De imitar Y sube videos De él O sea La cuenta Es como si fuera Una cuenta De un fanático Fanático De JH Si usted pone a pensar O sea Mira Trabajado con muchas empresas Ya sea como Domiciliario Ventajero Y quiero compartir Mi experiencia Buenas y malas Para que No te paseas Uy pa Eso es muy raro Huevón Eso es muy raro Brother Las redes están llenas De cosas muy extrañas Huevón Ay Dios mío Seguidores ¿Qué computador Me aconseja Es que seguidores Empezar a hacer Twitch Está este No Es que con razón Tiene un cor Con razón La clásica No falla No falla Antes de empezar En Twitch Tirarle a Westcall La clásica Bro Pero esa se volvió Mítica Huevón Paso número Antes de empezar En Twitch Tírale a Westcall Hijo de O sea Se volvió La clásica ¿Ah? Dios mío Oye Seguidores Cuántos like Y subo hasta arriba Hasta aquí arriba Denle like Y denle me gusta A este video Denle like Y denle me gusta Parce Ay Dios mío Uy pa Esto es como De buena Es como un mini Es impresionante Bro Ey que bendición Yo aquí comiéndome Una rica hamburguesa Ah no Este man es un fan Aquí ya me acabo De dar cuenta Este man es Es un fan Es como cuando uno Veía En realidad Fan De buena Pero es el primer caso Que vemos así Es el primero De buena O por lo menos Yo es el primero Que veo Yo les voy a poner Un ejemplo Yo cuando era pequeño En cuanto a edad Antes de que empiecen Cuando tenía como Trece años Fue la única vez Que yo me considere Fan De este estilo Por una persona Me explico Yo por ejemplo Soy fanático De Arcángel Pero no un fan A este estilo Me hago explicar mejor No sé como Cual palabra utilizar Pero yo antes Veía videos de Vegetta Cuando tenía trece años Y mi forma de hablar Era como Vegetta Yo llegaba así Al colegio Profe Así como si fuera Un español Y yo me la pasé Diciendo Hostia O me cago en la O sea Así Todo el día A mi mamá Yo no le decía Cucha Yo era como un español Le decía Mamá Así perro Todo el día Y al estar diciendo Esto me hace acordar A esos tiempos Ey que bendición Yo aquí Cuando uno copia A una persona Pero es por el nivel De fanatismo Tan grande Que uno tiene por él Es que una cosa Digamos es copiar A alguien De una manera graciosa Yo no se me hago entender Por ejemplo Yo he copiado A mucha gente De una manera graciosa Por ejemplo Me imagino que Muchas palabras De las que nosotros Decimos Ustedes las copian Pero no creo O sea A mi no me ha tocado Ver el primer fan Por ahí Debo tener Alguno que otro rayado Que hago Por ahí debo tener varios Pero De J.H. Nunca había pillado Algo así Nunca Nunca Ay perro Yo no Yo Pá yo no Yo no Me empieza a doler Hasta la cabeza Huevón Porque es que Yo no entiendo Si eso será verdad O sea Es que no entiendo Si eso será verdad Porque J.H. Ha hecho cosas Que uno piensa Que es imposible Que las haga una persona ¿Me entienden? Ejemplo Huevón Ustedes Ustedes vieron Que él se compró Un iPhone Ustedes pueden creer Que Leslie dijo A J.H. Te voy a regalar Un iPhone Y dijo que no Porque tenía una campaña No hay iPhone Y ustedes han visto Que el H.H. Tiene No sigas con el pelado Que le vas a acabar la vida No, nada que ver Perro O sea No estamos Huevón Creo que primera vez No estoy insultando a alguien Estoy diciendo cosas que De buena que son Entienden que Tuche Es una vuelta Para debatir Para hablar de las vueltas Yo entiendo Si de pronto alguien me dice Estás en lo incorrecto J.H. Es una persona Que simplemente piensa Sí, pero tienes que respetarlo Todo bien Pero yo siento Que estoy en un momento Donde me siento en el limbo Ni siquiera sé si O sea Yo escucho esto Y no sé si será verdad Mentira Ay no, 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 no No Mi un escalofrío J.H. 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 Es la típica Perro Vean yo les voy a decir algo Ya sin tirar Sin hablar nada Fuera de charlas Imagínense Que J.H. Mañana coja Y se siente en una mesa Y llegue con un traje Y diga Muchachos Todo esto fue un experimento social Aquí les quiero demostrar Que las redes son muy peligrosas Ay pa Se me va todo Se me va todo Perro Se lo juro Me da escalofrío Me Me Huevón Yo digo No, no, no Es imposible que una persona Pueda ser tan inteligente Gracias fake Eso sería ser inteligente Todo esto fue un plan de la mesa Y se me va todo Y se me va todo Y se me va todo